Bueno, vámonos inmediatamente, ya está con nosotros la doctora, sí, ay, qué bueno que ya está mi muñeca preciosa y hermosa, la doctora Verónica Herrera, dermatóloga militar, Verónica Patricia Herrera, dermatóloga militar, que me encanta como nos platica. Ahora, vámonos con este tema a tratar en el marco del día del vitíligo y también es bien importante, hoy nos va a platicar sobre unas promociones que tiene de detección oportuna de cáncer de piel, eso es bien importante. ¿Dónde anda mi muñeca? Bienvenida, gracias por acompañarnos, adelante, la vemos, la escuchamos. Vamos a ir con ella, fíjate Uriel que es bien importante este tema, ya está lista mi muñeca, adelante. Cés, ti, ¿cómo estás? Ya estoy lista, buenos días. Nosotros muy bien, doctora, adelante, ya la escuchamos, se ve muy bien, nada más que estamos teniendo un poquito de problemas para tenernos que conectar con usted, a ver, doctora. Ok, espero que todo esté bien con la conexión. Les cuento que hoy es el día mundial del vitíligo y pues es una enfermedad que seguramente todos han escuchado y la padecen del 1.5 al 2% de la población a nivel mundial. Y los dermatólogos valoramos el vitíligo y bueno, es importante decir que el vitíligo no es una enfermedad grave para la salud, pero sí tenemos que conocer y reconocer que es una enfermedad que puede tener un impacto social y también un impacto psicológico. Por ello es que somos proactivos y tratamos de motivar y convencer a nuestros pacientes a que lleven el tratamiento, ya que el vitíligo no tiene un solo tratamiento que pueda asegurar resultados en todos los pacientes, ya que es muy difícil el manejo y existen muchas terapias enfocadas a tratar este tipo de enfermedad degenerativa de la piel, donde se considera una enfermedad que llamamos autoinmune. Autoinmune significa que nuestro cuerpo fabrica anticuerpos contra los propios melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el pigmento de la piel. Todavía, Ceci, existen muchas interrogantes a las causas para entender por qué sucede el inicio de esta enfermedad, por qué a veces afecta todo el cuerpo o por qué a veces afecta solo zonas específicas. Y el problema no es solo la apariencia física de las personas que experimentan la enfermedad, sino en muchas ocasiones también puede ser muy llamativo ante la sociedad, y es un efecto estético, un padecimiento estético que aqueja y afecta mucho a quienes lo padecen. Es por eso que debemos tranquilizar a nuestro paciente, enfocarle en las mejores opciones de tratamiento, y pues sobre todo motivarlo a que lleve un cumplimiento a largo plazo, porque la mayoría de los pacientes al saber que no existe una cura definitiva, y que algunos tratamientos van a funcionar en unos y en otros no, pues se desaniman y no quieren llevar los tratamientos, ya que no existe una garantía de curación de esta enfermedad, y algunos pueden responder muy bien, pero también algunos pueden no responder. También existen algunos casos donde esta enfermedad se asocia a otras enfermedades sistémicas, como problemas de tiroides, como problemas de enfermedades que les llamamos endócrinas, como enfermedad de Addison, y existen algunos estudios que se tienen que hacer en todo este tipo de pacientes, pero bueno, por eso es tan importante fomentar la empatía ante la sociedad y en la parte médica también, y sobre todo la motivación y el manejo psicológico de nuestros pacientes con vitíligo. Existen muchos tratamientos, tratamientos que son aplicados, tratamientos tomados como los antioxidantes orales, la fototerapia, que es un tipo de tratamiento también para el vitíligo, y en general, cuando hablamos de vitíligo, hablamos de un vitíligo que es segmentario, o en nada más algunas partes del cuerpo, y otro que se conoce como el vitíligo común o vulgar, que es el vitíligo que puede afectar todo, todo, todo el cuerpo. El 50% de los pacientes inician con este padecimiento antes de los 20 años de edad, y esto estigmatiza muchas veces, y es donde nosotros queremos hacer énfasis en entender que esta enfermedad no es grave, que conlleva la situación estética, pero que existen muchas opciones que pueden mejorar a nuestros pacientes, y bueno, sobre todo, que no afecten la autoestima de ellos. Por eso, en este Día Mundial, se intenta lograr esta empatía y fomentar la mejoría en la autoestima de nuestros pacientes con vitíligo. Esto se me hace muy interesante, doctora, que pueden acudir y ver realmente qué es lo que está sucediendo con el vitíligo, porque bueno, se les puede dar una orientación y un tratamiento. Aparte de esto, tenemos promociones para el diagnóstico de cáncer de piel. A ver, platíquenos, doctora, por favor. Sí, claro. Bueno, aparte de ser el Día Mundial del Vitíligo, también este mes estamos hablando del diagnóstico oportuno de cáncer de piel, y tenemos a los primeros cinco pacientes que llamen, ahorita les digo los teléfonos, que llamen y que digan que lo vieron y lo escucharon en arriba, corazones, les vamos a regalar cinco diagnósticos de piel por parte de nuestro staff médico, sin ningún costo, obviamente, son un obsequio en el marco de la celebración de cáncer de piel y del vitíligo, para que se acerquen, el teléfono es 333-125-1077, o por un WhatsApp al 331-3259-807. Estos teléfonos ya los tienen en pantalla, son los teléfonos de la clínica, nuestro staff médico va a tener cinco diagnósticos específicamente, se van a realizar los días 29 y 30 de julio, agenden por favor la cita, porque los primeros cinco que llamen, no pagarán nada en su diagnóstico de piel. ¡Bravo! Muy bien, doctora, esto me encanta que la gente se cheque, se cuide totalmente con la experiencia de mi doctora dermatóloga militar, la doctora Patricia Herrera. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada, al contrario, Ceci, agradecerte a ti y a todo el equipo, por el apoyo que siempre nos dan. Igualmente, doctora, gracias por todo su apoyo y decirle a todo nuestro hermoso público que tiene unas manos maravillosas, no hay nada mejor que ir con profesionales totalmente y sobre todo una dermatóloga militar. Gracias por todo, doctora, cuídese mucho. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, feliz fin, gracias. Bueno, pues acuérdense, tenemos cinco, cinco diagnósticos totalmente gratis de piel con la dermatóloga militar, la doctora Verónica Patricia Herrera. Aprovechenlo, esto nunca sucede, aprovechenlo. No, no es diario de veras y mi respeto es con la doctora y sobre todo que es militar. Acuérdense que un médico militar son muy exactos, muy profesionales también, como todos.